sígueme en instagram arroba dj kevin panamá saludos a los que están viéndonos también en el canal de youtube wow 973 wow ya 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 y gente que se encuentra también en el live de tiktok arroba dj ibsen 507 feliz sábado por la noche feliz sábado feliz fin de semana así arrancamos mi gente sábado precarnavalero hasta que muera hasta que muera esta es la tana que detiene el tráfico que detiene el fm feliz sábado te desea la revolución de la radio panameño al lado de las nubes que dice kevin que dice kevin yo no sé que tu me hiciste a mi que no me olvido de ti regresa mi amor va a escuchar lo que quiero decir es que mi corazón ya no quiere más nati come with the shots afro friends the two bad man and fred siguen en la plena siguen en la plena siguen en la plena siguen en la plena ya 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 yo no quiero mariquitas en el fucking manzal alguien que me diga en tiktok como está el audio como estamos por allá como estamos por allá yo no quiero en el tomame en la mano ya no quiero mariquitas y que ten mi maleta por favor Vamos compartiendo ese live Vamos uniéndonos, amigos ¡Péllese! Miren que se encuentran en la costa atlántica de Colón También bienvenidos a World Time Todos los C3 activos y con sal de esa hora de la noche Miren que se encuentran también en San Miguelito, en el distrito La gente en Chávez, en el West Todos los que están en la chorrera, chavos, escuchando ¡Vamos! 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 ¿Escuchas? ¡Wow! ¡A nivel nacional! ¡Vamos al aire! ¿Cómo dice? ¡Ahhh! 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 Así vamos empezando en World Time a esta hora de la noche ¿Quieres que me llame en viaje? Tu mensaje, tu nota de audio directamente de WhatsApp de Cabina ¿Estás haciendo esta noche, loco? Comunícate al WhatsApp de Cabina 6-3-23-83-50 ¡Estás haciendo esta noche! Y arriba la mano, arriba, 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 la mano, arriba, pa, 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 la calle ¡Ahhh! En la mega se encuentra el DJ Kevin Que te saluda el DJ Gatillero Lo escuchas por la revolución de la radio Tú sabes cómo se llama esta emisora Escuchas A nivel nacional ¿Qué entiendes, niño, aquí? Cuero, 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 cuero ¿Quién te anima? La carima y la cabina Gatillero, gatillero, gatillero Tengo que dame el flow, dame el flow porque si no Quiero que me levante las manos arriba a los que tienen 40 años Y se mantienen señoritos pulcros con el email activo Quiero que me levante las manos arriba a la gente Que todavía no ha tenido ningún tipo de relación cercana Con algún cuerpo extraño dentro de su cuerpo ¡Arriba! ¿Cómo está el labio? ¿Cómo está el labio? ¿Cómo está el labio? Ahora sí ¿Cómo está el labio? Ahora sí El labio de los frenes también es montido en Beraguas ¿Cómo está el labio? Compartiendo, compartiendo Arroba DJ Ibsen 507 Comparte, comparte, comparte Chamba, chamba El símbolo es Llamo descartado Gente que va a peinar no me tiene yo arriba tu mano los que van a carrabalear en la mágica en las tablas eres que hay arriba o que hay abajo o eres que hay el centro la gente quedó para Chitre lo que parquean en las calles es cartón la gente quedó para Guadulce lo que van para Santiago de Menagua fíjate que va Pandor lo que se quedan en la city y que lo que la pasa más cruel que el carajo en el gueto está Miguelito Colán arriba tu mano DJ Kevin Panamá estás ballando estás bajando estás bajando estás bajando suénalo yes yo no quiero doctor yo quiero que soy vida en el amor después del 14 de febrero viene el carnaval lo que se va a decir lo que se va a decir locura diversión agua y ponchera dile por favor que no te molen que amor y que amor ya vea los peluches allá me me enfermo aquí ya las flores allá que viva el lubricante me voy a dar a ayudar oye mi alma se parte en dos creo que siempre que estamos grabando estas vainas que me tiene que pasar esto estoy enfermo de amor de amor de amor de amor preparando lo que viene estoy enfermo de amor de amor oh prende tu fogata o que de vuelta al 84 voy a caer saludos a mi gente que se encuentra en Vique también en sintonía la escuela de papá yugo y pre gente en la ambulancia 53 56 de mini metal mentira 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 van activo con la tanda tu no ves que van con la sirena encendida tu piensas que llevan ahí los manes tan activos allá adentro ¿y lo que va a comer no? ah ven en su party en la ambulancia pues ahí está el 10 no 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 de chino second we 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 vamos para el norte vamos para el norte go 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 wow adiós a la gente en divisa también que está activo hasta ahora CBD alejo de de san juan de Pajkura un ratito colmedo gonzalez también está activo escuchando a wau ay 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 vamos nos nos tenemos la carretera se encuentran los syndrome trole Saludos a los que se cuentan en La Chorrera, también en la estancia. D.J. Kevin, Panamá. ¿Qué te haces? 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 ¡Enricura! ¡Meditation time! ¡Meditation! ¡Meditation! ¡Wow, 97 y medio! ¡Saludos a Julio Pucho, también en el área! ¡Y como que tú dices! ¡Hala, hala! Saludos a Alberto, también están en live a esta hora, Candela. Los que están empezando a gozarla, están natando en Whatsapp. Como en TikTok, quiero que me envíen fuego, fuego, candela, ¿ok? Adivinas, pues… El día del gato' de cielo está en el perro. ¡Ah! Al ahora este unirio, está que donen noche prima, cuando dos… ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Candela en ese lado! ¡Hasta que se caliente la batería, el celular! ¡Saludos a los que se cuentan en boca, es el tono también en sintonía! ¡Abre en fuego, explosiones! ¡Ah, tú me estás enviando a mí! ¡Abre, me sale otro nombre, loco! ¡Digue Jorge! ¡Vamos a la playa mañana! ¡Vamos para la isla, ¿o qué? ¡Vamos! ¡Diez de la noche me cuesta dormir! ¡Amaneció! ¡Hasta! ¡Chotea! ¡Están y gomirri! ¡Vamos para la playa a pasar a la 10 chin! ¡Como a las 9 creo que está bien para partir! ¡Sigueme en Instagram! ¡Arroba DJ Kevin! ¡Panamá! ¡Salimos! ¡Y nos fuimos juntos pa' la playa, Fren! ¡Pero de repente había un retén! ¡Pabe la velocidad! ¡Y el volumen! ¡Tengo mi licencia, así que todo está bien! ¡Cellula! ¡Licencia! ¡Saludos, Sassori! También está en sintonía a esta hora de la programación. ¡Oficial! ¡Aquí! ¡Eso dice la gatita colonense! ¡Donde van y de dónde vienen! ¡Somos del tono! ¡Y! ¡Vamos para la playa! ¡A pasarla bien con los Fren! ¡Y si tú quieres venir, pues ven! ¡Ya los que virrearon las ferias el fin de semana pasado! ¡Felicidades! ¡Vaya! ¡Y el que no quiere! ¡Viene bandas de carnavales! ¡Paya! ¡Paya! ¡A pasar! ¡Estamos listos para la vida de los Santos, ¿qué? ¡Y tú quieres venir, pues ven! ¡Ves que el guau va a estar en un Q también, ¿no? ¡Ya tengo mi chola y mi tualla! ¡Orientenía! ¡Y en esa capa de nacer! ¡No quiere que le diga el bebé! ¡Ahora lo que yo no sé! ¡Guau 97 y medio! ¡Los voy a poner a correr! ¡No están respetando el reggae! ¡Saludos a mi parita, el Junior de Venga Sacatiba! ¡Estoy siendo ni esta buena actividad! ¡Bajo de... ¡¿Cómo dices?! ¡Dime si a la chonta va al pie! ¡Dime si a la chonta va al pie! ¡Vala tu WhatsApp! ¡A la cabina de WoW! ¡Un karateka y chacalas! ¡Candela, candela! Comunícate al WhatsApp de cabina. 6-3-23-83-50. ¿Qué dicen los amarillos? ¡Estoy en sintonía! ¡Lo que viene del riquiti riquiti activado! ¡Ahora en estos tiempos cambió la situación! ¡Muy bien de las diferentes piqueras! ¡Los crispy! ¡Ya murió el pegón! ¡Va fumando! ¡Los sindrives! ¡Los Uber! ¡Los yjetón! ¡Y si fumas tu pegón! ¡Te van a llamar menos de verdad! ¡Los busitos piratas! ¡Los los que están en las 5 de mayo! ¡Activo esta hora escuchando WoW! ¡Muy bien de los Andes! ¡La gente que se encuentra también en Paraíso! ¡Banda Azúcar también escuchando WoW! ¡A esta hora! ¡Para meternos en el callejón! ¡Y los caminos! ¡Muy bien de los Detroit! ¡Activo escuchando WoW! ¡Wow! ¡Ah, un 97 y medio! ¡Bunting necha! ¡La puta la ruta pa'lisis! ¡Ey, me gusta en YouTube! ¡Va a YouTube pa' ver que esta pasando! Si están los bebés feos que te caminan ¡Oh, oh! Peinas, UC, flora, barro ¡Bulap, bulap, bulap, bulap! ¿Escuchas? ¡Wow! A nivel nacional ¡This is what! Si están los bebés feos que te caminan Si por ustedes tenemos Peinas, UC, flora, barro Saludos a los amigos en Florida, también están en sintonía Todos los míos, por eso yo no me barro Gente de Estudios Carreras también dice hola, amigos ¿Qué dice, amigos? Si, flora, barro ¡Vamos a ir de igual a esta hora! ¡Multipo el tren, carro! ¡Tengo los míos, por eso yo no me barro! ¡Atención! ¡Como dice! ¡Habon, new style! ¡Lené, mire, futé, gran! ¡Me sentí, está en el M&M! ¡Fulante! ¡Everything we do, I reagidem! ¡Fulante! ¡Gidem! ¡Fulante! ¡Gidem! ¡Fulante! ¡Well, if I'm a feeling, I reagidem! ¡At the sweetest time! ¡We say, I reagidem! ¡At the sweetest time! ¡At the sweetest time! ¡Girls dying! ¡At the sweetest time! ¡Alubos, el mismo Luisito dice que está activo hasta ahora en Chiriquilandia! ¡Comparte, comparte el TikTok, comparte el TikTok! ¡Ahí está! El DJ Ibsen, el DJ Kevin ¡Ven, saludos al DJ Castillero! ¡30 nos separan ya de la hora número 9! ¡Bueno! 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 ¡Saludos al DJ Brian, también en el Broker! ¡Di-di-di-di-di-nachi! Dice el DJ, el sheriff ¡Astantón! ¡También respeto máximo para el DJ Kevin! Una probadita Dame una probadita Suena, suena, suena ¿Cuántas semanas se van a manejar con 10 palitos para el pasaje? Tienen toda la plata guardada, no la van a tocar hasta el viernes del carnaval Tienes mil con cincuenta centavos en la banqueline, no vas a sacar ni un real Que es fascinante al nuevo comando, miren como la chica me tiene tan... ¿Dónde tienen los gatos pagos en carnaval esa vez? Me tienen tan flaco, no es la droga, ni el pico, ni el aguardo Las mujeres que tienen al fren, al amigo que la va a invitar a carnavalear ¡Ah! Sabroso, mame Y todo el mundo saltándose Ay, quiero sentir... El sugar pagador Y cantando un reggae, ay, quiero sentir... No te ríes ¡JaB . Ya, éy.... En conduce la piedra chunga de materno y las mujeres que trabajan por suyas arvan a par de sus carnavale, ¡Arriba la mano! Yaki no necesitan de hombres más carnavales ¡Arriba! Vamos, vamos! ¡Vamos compartiendo! ¡Enoquila, man! ¡Ey, dice Marisol Arce también en el live! ¡Ey, Whatsapp, Whatsapp! ¡Ey, mi chollo, chollo! Comunícate al Whatsapp de cabina 6 3 23 83 50 ¡Mana, tu nota de odio y a la cabina de vos! ¡No creo en nombre! ¡Ni sobre nombre! ¡Aquí nadie cree en mi nombre! ¡Vamos, Paul! ¡Váyase! Las gales dicen que yo estoy bien bueno ¡No sé que las gales dicen que yo estoy bien bueno! ¡Con las piernas del bad boy, Genia! ¡Porque tengo cuerpo, ya estoy bien! ¡No muere el bad boy, eh! ¡Y que las gales a mí me ven! ¡Las gales dicen que yo estoy bien bueno! ¡Los manes quieren paca, paca! ¡Solo porque tengo cuerpo, ya voy vuelvo! ¡Súbeme en la mano! ¡Toma dice! ¡No quiero! ¡Sin ella yo me... ¡Guau 97 y medio! ¡Y trate de olvidarla! ¡Sabes que no puedo! ¡Saludos hasta Antón! ¡También en la 16! ¡Dice que está activo hasta ahora! ¡Escuchando a Guau! ¡Los manos! ¡Guau 98! ¡Élice Marisol Arcia! ¡Guau 98! ¡Agora 98 el fin del mundo! ¡Guau 89 el fin del mundo! ¡Guau 89 el fin del mundo! ¡Candame ese moro! ¡Esa china! ¡Esa china es mi vecina! ¡Guau 97 el fin del mundo! ¡Guau 97 el fin del mundo! ¡Guau 97 el fin del mundo! Cacop, Cacop Escuchas a nivel nacional ¡Fuego! ¡Fuego en el aire! ¡Fuego! ¡La activación! Mira, cada vez que te mandan un fuego Yo me pongo magrecido ¡Demencia! ¡Que me suena! Saludos a las oyentes! Dice que se le perdieron los audífonos Bluetooth ¡Esto va suave! ¡Sabe bien 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 suave! Saludos a las oyentes que se encuentran enjiere, Chiriqui también dice que está en activos a esta hora en el live de TikTok Esto va suave, sabe bien, suave ¿Me traes uno de celular, suave? ¿Me están llamando las diales, suave? ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Saludos también a mi hermanito, yo soy, está en sintonía Toda la tropa de la línea 3 del metro Sé que están escuchando la tanda ahí, elaborando ¿Qué es lo que es? Manos arriba los manes que dicen que controlan y mandan en carnavales Los manes que no le tienen que pedir permiso a nadie para carnavales Levánteme la mano arriba Los que van con las tres mujeres carnavales a tiempo de harén Manes que tienen sus tres ganados en carnavales activos y con saldo Arriba, 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 arriba la mano No se pa' que Ha cambiado de tip estos cuatro días, no me estén jodiendo Saludos a mi hermanito, el DJ Samu también está en sintonía Hasta el Monstruo Azul, toda la tropa por allá que dicen los frenes Siempre están escuchando ahí la tanda, hermanito, tú sabes Pureza Muere y que no, que nosotros somos más vivas que ellos en carnavales Si tú quieres yo puedo amarte Nosotros somos como el Windows, nos sale actualizaciones todos los días Si tú quieres yo estás haciendo enseguida Te cumplas con todo lo que tú me pidas Mami, pero casarnos Con la mano arriba, con la mano arriba Saludos a mi hermanito, el DJ Torito también está en sintonía, que dice el DJ Pura vida, Mami, ¡pura vida, Mami! ¿Dónde vamos esta noche? ¿Dónde vamos para el casco? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sé que la novia lo complace Vamos para el interior, pero para el interior de tu casa No vas a salir hoy Saludos a la señora Vilma, dice hasta el Valle de Antón en sintonía Realmente en Antón activo hasta ahora Saludos a Marisol, también está en sintonía Hasta Rayhan, que dice toda mi tropa allá en Cerro Silvestre a Rayhan Saludos, gracias ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, güey! ¡Wow, 97 y medio! Pero a veces me mostro sea ¿Quién dijo que lo amigo no? Yo le hago locura Y ella siempre me chifea ¿Quién dijo que lo amigo no? ¡Yo, sí! ¡Prené, mi amiga, mi friend! Tienes que apoyarme en todo el sentido de la palabra En todos los momentos críticos que pasen en mi vida Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel Así piensan mucho, yo no Uno a 60 de estatura pelinera Ya tiene el nivel Mírala Gracias en mentiras Saludos a la señora que se cuena en activo, es el Torrijos Carter, ¿esta hora? ¡Esa vez está el coro! ¿Quién escuchaste? ¿Cómo? Y dile a él que si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el lío Que ese pute es mío Que ese culito es mío Dilo, dilo Miente Santa Fe Que no se meta el lío Que ese culito es mío ¿Qué tiene DJ Gary? Hijo que ese culito ¡Aponte el hipera! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Buenos! ¡Ahora 27 y medio! ¡Yeah, yeah! ¡Aquí no hay ningún yeye! ¡Drop it, black in! ¡Puro maleante! ¡Y arriba de la mano! 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 ¡Aponte el hipera! ¡97 y medio! ¡Es ricura! ¡97 y medio! ¡Alejos a esta barria de la monte! Barria de la monte rico Para el éxito de su freno Elías desde el Chitré Usted va a mandar mensajes Al WhatsApp de cabina Notas de audio No voy a leer ni un mensaje más Solamente en TikTok Si quiere escribir su saludo Mensaje en TikTok Siga la cuenta Arroba DJ Ibsen 507 Arroba DJ Gatijer ¿Ok? ¡Vamos en la tanda! ¡La tanda recuerda! ¡Porque recordar es vivir! ¡Oye atención! ¡Estamos en vivo y a todo color! Quiero saludar también a Yarinet Se encuentra en sintonía Hasta el área de Rayhan Que dice la tropa en el West ¡Dumelo flaca! ¡Ajó! ¿Cómo vas a hablar de pobre Si yo nunca te vi en la fila Quiero que me pongan las manos en el line Line de que carnavalió Y se fue en Chivas carnavaliada Años anteriores Que me levanten la mano Los que iban incómodos Mal sentados Pero ellos llegaban a Chitre En algún momento llegaban ¡Vaya! 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 Que organizaban paseo Para ir para la tabla Que me levanten las manos arriba Ahora tienes carro Ahora de Yeyén Pero carnavaliante Modo rata ¡Yo lo sé! Tú sabes cómo me pongo Y me haces marcar Tú eres una loca en la intimidad Saludos a Luigi Revoluccio También está en el área ¿Qué dice? Oye, saludos a mi hermano Cesarín en Lomobris ¿Qué me escribió? No puede ser Sé que todos los sábados No me escucho La gente en panitos Café y en agua dulce Dime si te aguanta el tiempo Hago que tú quieras Oírme siempre ¿Qué tiene hermanito? ¡Qué bien! Panamá ¿Qué tiene hermanito? ¿Qué tiene? ¡Ey! Sé que tienes pena Mamá Piense Pau 97 y medio Andamos con los que se encuentran En Torremolinos También activo Antona ¿Qué me dice mi compa? Guachopálido Sé contigo ¿Cómo así? Guachopálido Trae la cédula Que te voy a llevar Para San Petersburgo Manda Que tengo el Yepa Que te traiga para el C3 ¿Qué me dice mi compa? Guachopálido ¿Lista? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás ready? ¿Foliarme? Dale ¡Óñese! Clic, clac Clic Pose Clic, clac Clic, clac Pose Clic, clac Pose Clic, clac Clic, clac Clic, clac Por aquí Me gusta el movimiento de cadera Muy apotito Ponte tu te No te le odio No te le odio No te le odio What's up No te le odio No te le odio What's up Y si me pitan Que te pones La fruta Guau 97 y medio Castillita Pa' que tú Te pongas Bruta Cambio Me gusta Mami Que te pone Espera Perdido Ibas Otra vez De nuevo Llorando Viendo Nueva Estras Fotos Recordando Eso Es horrible ¿Eh? Algo No te le odio No te le odio Yo de este lado Nena Con alcor Roto Como dices Que me ama Y otro También Te me dio Yo me quedo Pero Si tú te encuentras Entonces yo me encuentro Antes de un mes Guau 97 y medio Marina Móntate en mi hierro ¡Enricuna! Para los perros Un saludo para los manes Que estamos en el Capri Bien 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 activo Guau Bien activo Guau Pidiendo A 15 ¡Fállate! Tengo money Tú te vas conmigo Fácil Tu sacapunta Tu hubiera metido De lunes a lunes Te vas de shopping Sin que gaste Pa' ti Tú es gratis Mujeres que no están creyendo Y no quieren hombre con plata Quieren un hombre feo Pero que le des bien duro Solo quede imaginarlo Mi pana ¿Qué es lo que es? Tú y yo No tengo nada Pobre río Ya que le van a alquilar carros Pa' que se vayan a carros Vale a fino ¿Qué es lo que es? Oye Ey ¿Esa era que fue? Ey Repite esa gana ¿Eso era que fue? Espérate Ey Agárate la cabeza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Saludos a la selva en Panamá También activos hasta ahora Sígueme en Instagram Arroba DJ Kevin Panamá A la selva activa hasta ahora El Word Talk Si tú no entiendes La mezcla se encuentra el DJ Kevin Que le saluda el castillero Junto al DJ Ibsen Con la revolución de la radio En el sabadito Chau ¿Qué hace? Yeah 2D Tiene una Yeah Fíjate la saca Se activa hasta ahora Lo que se encuentran en Don Bosco City También Escuchando la mejor emisora Papa No se male Fíjate la 24 Claro que esto era una perrita Le gusta arriba Saludos a Claudia La JSD En condado Y se activó con la tanda ¿Qué es lo que? Ready people No puedo Yo a Claudia Tú piensas que ella es una JSD Que ya no Que es puro Coldplay Ivana No, ya le gusta esto I'm like a sprinter, other than lava and it's even in winter Girl, let me see how you a bad party sipping when you sit and punish Jimmy in a dot Malita, Rakataka! Let me see how you a bad party smoking on your blocky blocky Jimmy in a dot You so much chance when you're running You're so hard to tell you to crash You know it, you're so hard to come in I'm gonna get a million I'm gonna get a million I'm gonna get a million Con a minute, Rima! A real bad man, nothing more in my soul Hold up, watch El war time del TikTok que se esborda Vale, voy a dejar un poquito a los demás Con a minute, con a minute, Rima! Tenemos unos yendo Levanté el brazo y me di cuenta que estoy hediondo Hay que hediondo, tenemos unos yendo Por lo cierto Y Sasi! I got somebody She's so beautiful Very special Really and truly Take good care of me Like it's a beauty No, no No, no Cultivit Hasta ahora Se prepara DJ Ibsen Saludos para Rochi en Colombia Se encuentra escuchando wow Está en el tiktok Aroba DJ Ibsen 5 07 Estamos transmitiendo desde la revolución de la radio Quiero que sepa que ahora a todos, nos vamos a comer, el DJ Ibsen invita, ah, sí señores, saludos también hasta las garzas, saludos a la tropa de la asociación de asaores de Panamá en West, todas las pandillas, los birriosos, el asado, ahí vi que ya había eventos, creo que mañana también hay otro evento acá en Chile, habrá una picaña ahí para los DJs, algo que salga, hábleme si vas a los birriosos, mañana para allá los caigo, pero caigo con mis vacías, llevo dos topperware, no hombre papa, no, que estas haciendo hermano, repite eso, escucha, wow, wow, a nivel nacional, y ahora señores con esta canción yo quiero que me levanten las manos arriba, los que ustedes tengan pinta, cerveza, ah, ojento, puso, cortante, botella, una mesa, una silla, lo que sea, pero levántame en la arriba, ah, astopia, pula, cula, sigeme en Instagram, arroba DJ Kevin Panamá ¡Gracias! ¡Gracias! Compártamese like, compártamese like Estamos en tiktok arroba djipsen507 Y también en el canal de youtube de WOW WOW 973 Te voy a explicar las ventajas que tienes Si no ves en youtube En tiktok lo puedes ver en tu celular Lo puedes traspasar a otra pantalla Pero en youtube El audio sale mucho más clean A los birriosos a los que les gusta grabar las tandas de vainas Puedes grabarlas con el audio de YouTube Y también nos puede ver en calidad 4K Así que ahí estamos en Wow Wow 973 Va bailando con 97 y medio Meneate chomba, meneate ¡Vaya! ¡Na, na, na, na! ¡Hey! ¡Na, na, na, na! ¡Me dice mi hermano el panda! Pues ya no voy a preguntar por el panda Buenas noches, buenas noches DJ Quiero mandar un saludo a mi amigo DJ Kevin Panamá Desde Juan Díaz, La Radial Aquí Elurri, Yafran y Gley en sintonía Apoyando al Frencito Kevin, tiran ran tan de pleno hermano ¡Cuero! De tu famo A mí me hayan guandía ¡No! Amigos a mi gente que se encuentra también en Chepo, Slovakia Los que están activos también en Pacora Todos mis gente del East y del West Los que están activos también en el Norte Mi gente en Colón Los que están en Comarca y nos escuchan Mucha gente también escuchándonos también aquí en Panama City Centro ¡Para que el esferio en Río Amado! ¡Wow! ¡Oh, Remenda! ¡Raga Muffin, Lopin! ¡Nuashes, we boy! ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sopalita pálida! ¡Esa es la ya que te echó! ¡Sasa China, loco! ¡Marca pa' eh! ¡Venga como tú quieras, compadre! ¡Suelta! ¡Gira y cuerea, frenes! ¡Suelta! ¡Si tú no aguantas, compadre y guerras! Miren que se encuentra en Bogotá También en Colombia Nos que estén viendo y escuchando ¡Suelta! ¡A través de la aplicación FAT360 activos a esta hora! ¡No aguanta, compadre! ¡Atención, prepárenme a las mujeres, soldé las manos arriba! ¡Y esto dice así! ¡Alza la mano si tú estás gozando! ¡Alza la mano si tú estás gozando! ¡Alza la mano si tú estás gozando! ¡Hey! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Y muévelo, muévelo! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Qué ricura, qué ricura de programación! ¡Muévelo, muévelo! ¡Despárate a los que viene, papá! ¡Muévelo, muévelo! ¡Sáquale el culo! ¡Sáquale el culo! ¡Calla retón! ¡Chopla! ¡Dalza poco! ¡Y pela, pela! ¿Escuchas? ¡Guau, guau! A nivel nacional ¡This is what I saw! ¡Light's a party day! ¡Lo que están gozando ahora mismo hasta el piso! ¡Aunque te duelen las rodillas, las caderas! ¡Húntate, sebo, en Cuba! ¡Aunque tengas pa' llorar, pero dan hasta el piso! ¡Yendo! ¡Yendo! ¡Sáquale el culo! ¡Saludos a los panameños! ¡Y levánteme las manos arriba! ¡Los que vieron saben que no voy pa' ningún lado del interior! ¡Me quedo en la capital! ¡Ah! ¡Los que van pa' los carnavales de la city! ¡Los que van pa' la tarima del recuerdo! ¡Los que van pa' la tarima principal a gozar y a bailar y a culekear! ¡Con las manos arriba! ¡Wow! 97 y medio No, 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 no ¡Cómo dice el carajo! ¡Que aquí no hay ningún jet! No, no, don't you ever see ¡Wow! 97 y medio ¿Escuchas? ¡A nivel nacional! 8 y 47 de la noche Te saluda Línea Castillero En la revolución de la radio Esto se llama Wow 97 y medio Vamos a formar la brincadera Saludos también a este admirador De Torrijos Carter Disactivado Llora La unidad 4183 Saludos a Zafito En Colón Que te están quemando Pero ven acá muchachos Para que tú quieras tanta novia Me la voy a llevar a la toa Con mi IP Con mi IP Saludos en adictiva Vamos a tirarnos un selfie Que se ríen las piezas de la mente Sígueme en Instagram Arroba DJ Kevin Panamá Saludos también al DJ JV Que sonrían las que ya son Está en Costa Rica activo Pura vida madre Las Patricia Las Nicole La sombra También entendí Si señor El primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una gitana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me lloro todavía Y la... Y va a buscar algún problema El martes 14 Va a buscar algún problema Para decirte Necesito cuatro días para pensar las cosas Específicamente son cuatro noches No, cuatro días y cinco noches Así que voy a apagar mi celular Y créeme que hay manes que le van a decir Digo, estás bien, mami, estás bien Porque fue la que me están ubicando Y me hacen así Ahí se murió Y mi mamá yo... Tres meses después de que Adina Adina, papi, va a ser papá ¡Oye! ¡Haz escuchado en el World Time! Siga por acá, en la mezcla, es el DJ Kevin En el Salud de Línea Castellano Junto al DJ Ibsen ¡Haz escuchado en el Juegos! ¡Vamos a la cronografía! ¡Haz escuchado en Cartago, Costa Rica! ¡Haz escuchado en el Juegos! ¡Haz escuchado en el Juegos! Saludos a Lee García también La gente que se encuentra en Quepos Costa Rica El DJ Fellow Compartiendo, compartiendo en TikTok La gente que se encuentra en Activity El mismo Mecanicuchi de Malicioso en Colón ArrobaWow973 también en el Instagram En redes sociales Saludos para Erika en la estancia de La Chorrera La gente que se encuentra en Activity La sabana que dice Gorri Entrando en la tanda de la olla Para que sepa Están de los culecos Están escuchando Están con estilo Es una brincadera común y corriente Tiene que brincar con esta tanda Tiene que brincar con estilo Tiene que se encuentra en Nicaragua También que no es en TikTok Estamos compartiendo Compartan ese like Yama y Emanza ¡No! ¡Emanza! 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 Sígueme en Instagram Arroba DJ Kevin Panamá ¿Cómo dice? Nos fuimos de rumba Y nos vamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las manos Quiero que me levanten las manos arriba Los 100% parranderos como yo Los que aguantan hasta las 6 de la mañana Dando de vuelta el reloj Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las manos ¡Saludos a Lulú Hernández! ¡Vimos las diez! Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Yo estoy pata pa' ti Dice saludo de cumpleaños también a Francisco Hasta al raudal En el coco de la chorrera Que dice Eduardo Arbonilla Dice ¡Marca! Lo puso en la navarita Dice que está bueno Guau, guau, noventa y siete y medio Y tú te me quitas Dice que está bueno El de la navarita El corazón lo puso en la navarita ¡Inventivo para carnavales! ¡Bang, bang, chingala! 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 ¡Bang, bang, chingala y patina! saludos a grisela desde colombia no que no está es una maldita loca una rata está ella lo que quiere que la pongo que disfrutar todo lo que se hace aquí se disfruta yo le quiero dar en 4k tu mueve la chapa tu le das abajo tu eres ratata ponlo en el piso cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea saludos a mi hermano Juan Soto también en el área que se encuentra en dolega también en los ríos en la mezcla se encuentra el dj kevin panamá raya abajo la segunda parte porque el y el ambo el sábado pasado y mosé que vamos a traerlos de nuevo mire este es el pino no me activo lo que están listo para disfrutar 4 días con guau de la tarima principal Pero no me... Me llamaron de... ¡Uy, no, ni saber! Me dijeron que llegaron los aparatos 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 ¡Fue a 1.97 y medio! ¿Cómo no la voy a usar? Tengo un 2.40 Y una gata pa' perrear Que con ese culo en los puros te revienta ¡Vamos a la sección del reggaeton! ¡Ninito está abusando! ¡5 minutos se prepara el DJ Ipsy para seguir con la tanda! ¡Estamos ignorando lo que está pasando! ¡Como dices! ¡Tu cielo es tan más dura que la de ayer! ¡Tírame la señal! ¡Wow! ¡Banga! Baby, calm down, calm down Tell this your body he put in my heart for lockdown For lockdown ¿Escuchas? ¡Wow! ¡A nivel nacional! ¡This is... DJ Kevin, Panamá Saludos a mi hermano Mi viejo el chino ¡Lin Juey! ¡Wow! ¡97 y medio! Saludos al viejito Ahí estoy enviándole saludos tarde ¡Viejito, viejito! ¡Te quedan mucho, viejito! ¡Viejito! Saludos al viejito ¡Oye! ¡Se buena! ¡Sosiltro! 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 Saludos a Alice también en Ecuador. Se ven alegres en la cabina siempre, bailando la chapa. ¿Cómo dice? No, 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 no. A la cucaracha, lecho, Aigón. Saludos para Vegetta también hasta el promedio en Pino Nomé. Saludos a Karina. Vienen brisa del golf también que se encuentran activos esta hora escuchando. Guau, noventa y siete y medio. La familia Saldana Ballesteros dicen que están activos con la tanda. La pastilla, luego wax, son de fucking extrovertidas. Mafia filipina. Y con la tienda con la plena, con la palma, con la palma. Con la palma de ahí, con la palma de acá, con la palma de acá. Con la palma de acá, con la palma de acá. Con la palma de acá, con la palma de acá. ¿Qué dice Michele? ¿Qué dice Michele? Saludos al amor de mi vida. Juan Océ, mentira. En el que se cuelga a las siete y dice que están activos. ¡Hasta ahora! Corografía para ellas. Hay algo curioso que yo quiero observar este año en carnavales, en los carros cisternas. La nueva rotación o el update de Azafatas. Disparando objetos promocionales de diferentes marcas. Ah, Chinese. Tiene un buen par de amigas, Chinese, que están ready para eso. No son las mismas del 2020. Un montón de amigas, de verdad. Más cajas de 40, y más corrupción, normal. Un montón de amigas de ventanito ¿Qué? Con las manos arriba. Esco, Gail, you are body broke. You are body broke, you know it. You are body broke, you know it. Cock up your foot and you are body broke, you know it. Play with the cocky, get the butt is tough. You know what. Escuchas? Wow. A nivel nacional. Saludos a la gente que se cuente la vereda de No Rompe Corazones Mi gente no cu Por ahí vamos a estar también con el Tour de Wono 27 y medio Ocula, tabla Como está en Parita, en La Palma Ella no me olvidará Chitré En todos lados, guau se apodera del carnaval Like always, no Ella me gritaba así Como dice Escuché que vamos a estar controlando las tarimas principales Pero no me Ella no Guau 97 y medio En los momentos de placer Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Escuchas Guau A nivel nacional This is What me call alarm Si Suciedad, suciedad What me call alarm Suciedad Angelo El saludo a esa mena Yanire Lo acabo de postear ahí en Instagram Nos está viendo desde su bar en su casa En la big televisión que tiene Nos está viendo ahí en YouTube It's what it's what it's Criminal You know what time it is It's me Who can you Sincu Here D ¡Suscríbete al canal! Mañana vamos a estar grabando el mixtape de carnavales del wartime Así que pendiente a las redes sociales Porque vamos a estar Diciéndote dónde lo puedes descargar O dónde lo puedes escuchar En el canal de YouTube vamos a tenerlo ahí también Pero descargarlo Vamos a estar anunciando, así que pendiente a las redes Mañana se va a estar grabando A que vayas bien acompañado Vaya bien acompañado con tu música Con lo que te gusta, tu chacalería Sigueme en Instagram Arroba DJ Kevin Panamá